Buenos días Napoli Vagabundo Hoy va a ser un día muy soleado Pero nosotros ya continuamos el trayecto rumbo a Roma Chao vecinos, nos vemos en la próxima ¡Giuseppe! No hay ningún Giuseppe en el vecindario Pero podía haber sido ¿Ustedes están listos? Ya todo, ya voy a ponerme todo y ya estoy listo ¿Qué traes ahí? ¿Todo? Todo listo No, no, no me gusta mucho esta maleta Estamos súper acostumbrados de mochila Y tener este tanque de guerra aquí Es mucho, es mucho para moverse con esto Podemos dejarlo tal vez en casa de Rita ¿Dónde te ves? Me gusta el chunguito Mis aretitos Chao Napoli, ya nos vamos ¿Te gustó Napoli? Sí, me gustó Napoli También tuvimos un rico desayuno Y Ashley anda bien prendida Vamos a ir a la estación central de Napoli Misma salida de metro Está la estación central Y ahí es donde vamos a agarrar nuestro tren rumbo a Roma Estación central para allá Una subida y ya llegamos Estos son todos los trenes nacionales que están saliendo Ahí en Roma Y en Luce Roma termina ¿Listo para ir a Roma, Aisha? Sí, listo Ya tenemos aquí nuestro lugar Tres horas de viaje Enchufes para editar este video Y ya pronto estaremos llegando a Roma Ok, qué buen peinado Me alejé un momento de la estación central de Roma Porque tenemos hoy día el compromiso en Roma Para ir por mi nuevo pasaporte suizo En la ciudad de México estuve renovando mi pasaporte La fecha de vencimiento aquí De mi pasaporte suizo Ya es muy próximo Y la embajada aquí en Suiza No te emite directamente un pasaporte nuevo No, ahorita mismo tengo que entregar mis huellas dactilares Tomar fotos Firmar Pagar Y luego se tardan como tres semanas en entregarme el documento Llegamos a la embajada suiza Ahí arriba es la embajada Y les indiqué que lo enviaran a la embajada en Roma Entonces ahorita mismo voy a la embajada suiza aquí en Roma Por mi pasaporte renovado Aisha y Nancy están en la estación central en un restaurante Esperando para que yo haga este pendiente Y luego poder continuar Esto aquí es la embajada suiza En Roma Se puede leer Pasaporte viejo Carita joven Pasaporte nuevo Carita más joven Y aún más fresco por favor Ya me lo agujerearon Como Anulé Es en francés Quiere decir anulado Y es que en suiza todo está escrito en tres idiomas En alemán En francés Y en italiano Como pueden ver aquí dice Schweizer Pass Alemán Pasaporte suiza en francés Pasaporte svizzero en italiano Y pasaporte svizzero es otro idioma román Pero no está muy frecuentado No hemos querido hacer todo este viaje a la embajada juntos Porque es muy estresante Roma es una ciudad muy muy frenética Ya salimos de Napoli Otra ciudad muy caótica Entonces es mejor que Aisha y Nancy estén tranquilas Yo resuelvo este pendiente Y ya me regreso a Roma Termini A la estación central para continuar el viaje Ya llegué de nuevo a Roma Termini La estación central Y aquí justo Aisha y Nancy Me estuvieron esperando En uno de estos restaurantes por aquí Creo que por aquí Alice Hola Ya tenemos pasaporte Felicidades mi amor Supli Hoy Pizza Lugar recomendado por Fabio De San Cristobal Así es que Está rico? No Aquí vamos a esperar unos 45 minutos más Y ya continuamos con nuestro viaje ¿Qué? Gracias a esa Gracias a esa Ya tenemos puestos aquí Las maletas Este tanque de guerra está gigante Para viajar Y ahora estamos en camino A la Toscana Porque ahí vive Una muy querida amiga nuestra ¿Eh? Ay, como te vi eso ¿Lo extrañaste? Sí, claro Y antes de que se pregunten ¿Por qué pasamos tan poco tiempo en Roma? Yo no conozco Roma Nunca he estado en Roma Me hubiera gustado quedarme más tiempo en Roma Pero no tenemos mucho tiempo para estar en esta región Porque ya empieza la escuela de arte de Nancy Y va a ser muy estresante poder cumplir con todos los destinos que queríamos visitar antes de llegar a Florencia Entonces a Roma solo fuimos para ir por mi pasaporte Y pienso que podemos regresar en otro momento con más tranquilidad y más tiempo Ahorita tampoco están mis amigos en Roma Con los cuales podíamos haber quedado y nos hubieran dado la vuelta Entonces prefiero regresar cuando también estén mis amistades en Roma Y nos pueden dar el tour completo Viajar en estos lugares tan frecuentados Sin un contacto local Te puede dar una percepción muy equivocada O mejor dicho Atesoras momentos mucho más agradables Si te dejas llevar de la mano por alguien conocido Qué bonito se ve aquí, ¿verdad Aisha? Otro esto, miren acá Estamos en camino de visitar nuestra querida amiga Rita Quien conocimos en el camino Santiago Mi voglio ritrovare, no sé più la vida cosa me da Porque, ¿sabes? La muerte de mi marido Yo que no, ho dimenticato troppe cose Yo que ero sposada, no me lo recuerdo ancora No recuerdo mi marido No es fácil Ogni tanto digo, ¿me era sposada? Porque mi marido se ha ammazzado Porque él estaba muy mal, ¿eh? Estaba mueriendo Era ya tres o cuatro años Chemio, chemio Pero yo ya tenía el tumor en la cabeza Y no recuerdo nada Rita! ¡Rita! ¡Tú puedes! ¡Voy, voy! ¡Grande, Rita! ¡Voy, voy! ¡Qué lindo! ¡Qué máquina! ¡Es bien linda! Sí Pues como dijo ella, se va a quedar también aquí Entonces vamos a tener una convivencia bien linda ¡Viva! 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 Estaba tratando de quitar estos Nudos que tiene en su cuerpo Que son los tendones que están muy, creo yo Que son los tendones en los musculos que están muy tensos ¿Te ayuda? ¿Qué pasó? ¿Viva! Hoy he caminado, aquí he caminado con un peste dolor, pero poco Podría venía con nosotros, pero no con nosotros ho No porque tú tú me con nosotros Con mi saudad Pero con su familia Sua hijo Sua n madre Siendo Sua niperdad Sí Seríamos bes�� ir a Santiago Estaba todos juntos Pero ¿Qué ías su lugar? Son los regalos de la vida ¿Qué pienos cuentos de la familia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos a Pisa, ahí tenemos que cambiar de tren para llegar un poco más al norte de la Toscana. ¡Hola! No puedes pasar. Algo que aprecio mucho tanto de Suiza e Italia es que se puede mover uno a cualquier lado en tren. Ya estamos llegando con Rita, esa es la parada de la cual tenemos que bajar. ¡Mirala, mirala, mirala! ¿Dónde estás? ¿Quién estás? ¡Hola! ¡Mirala! 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 De esta región, Puccini. Estamos llegando al Teatro Puccini que está al aire abierto. Aquí tenemos a Puccini. ¿Estás chiuso? No. ¿Por qué salto? Yo la tentaría. Si te hacen la multa... ¡Mirala! 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 Rita quiere que a huevo... Está cerrado el teatro, pero a huevo que me vaya así... ¡Zafando arriba! Y que lo grave, para que ustedes lo puedan ver. Si viene la policía, fai como uno... ¡Cocó! ¡Cocó! Y así yo capisco, ¿no? Ves si viene la policía. Ahí yo estoy. Si te necesitas un rampante... ¡Faccio la presa! La presa es para ti. Está cerrado aquí. Ojalá no viene nadie. Porque la verdad sí, me estoy metiendo en problemas aquí con Rita. Esta es la opera al aire abierto de Puccini. Esta toda. Esta es la opera de Puccini. y en el fondo está el lago te debes venir en mi viaje con nosotros y te hacemos un canal de youtube también a ti no? no no estas son las amigas venimos al supermercado vamos a llenar el refri de rita y luego a cocinar en su casa para tener una bonita convivencia en esta corta estancia que vamos a estar en su rancho en Italia te venden el basilico albahaca para plantarlo en casa cosa fai? no guardavo la misura con la... con la uña ya hicimos la compra andiamo a casa de rita oh bello el jardín es bello mira aquí el camino de Santiago la rita se llegó a esta Finisterra mi ayuda a hacer rita a Milán como los de Jack Sparro guarda esta borsa del camino mira mi tienes el corazón va bien aquí tienes todas las cigaretas no? no quiero ver con ti no 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 pero no 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 hay gente hay los estos son mis amigos del camino de Santiago bien bravo saludo eres tú rita Y mira cuando estaba como la edad de mami Qué guapa Esto es el museo ahorita Mira ahí Está bonita Acordate que es una tartaruga La tartaruga ¿Sí? ¿Me acuerdas de grande? Están ahora todos buscando la tortuga También la vecina Rita tiene una tortuga así de chiquita que la deja libre Por todo el jardín Y se va hacia los vecinos Y luego regresa aquí Le come todo Pero como es tan chiquita No la estamos viendo No riuscamos a capir Cómo va a venir de aquí ¿Sabes cuántas veces la he encontrado de aquí? Magari domandina la vedi ¿Es venida y me ha mangiado Cualquier foglia de cipolle Dele patate Uy, qué rico profumo Está apareciendo aquí Cualquier foglia de cipolle Cualquier foglia de cipolle Qué bonita llegada hemos tenido aquí en casa de Rita Nancy y Aisha ya están dormidas Fue una noche de muy buena comida Muchas pláticas Tuvimos que actualizarnos Porque ya no nos vimos en un año y medio Chismeamos bien ricos Y ya mañana vamos a dar un pequeño rol con Rita Nos sentimos mismo como en el Camino Santiago Aquí en casa de Rita Llevamos un tramo largo recorrido Así en Europa En van Y luego en trenes y todo Y es momento también para reorganizarnos Lavar lopa Porque no hemos parado en una lavandería Y aquí en casa de Rita Podemos resetearnos Como buenos peregrinos Entonces todo esto es la ropa que tenemos que lavar La única limpia ahorita que tengo Este pantalón de Aladín Y esta camisa Qué estilazo y qué elegante la de Francia Vamos a prepararnos Porque solo nos quedamos una noche más aquí con Rita Y ya nos vamos rumbo a Florencia Buongiorno Qué linda mañana Que está viendo la serie Rita aquí Guarda que camicina bianca y nera Tutto fiorito, tutto fiorito L'unico pulito que yo Porque si no camino nudo dentro la tuya casa E invece Buongiorno Es normal La lavatrice Balla così tanto La lavatrice No 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 si ferma Come te No 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 Anche si traballa Lei va avanti Vi ha encontrado la tortuga Está por allá Voy a hacer el mandato No ¿Qué es el mandato? Que es el mandato? ¿Qué te lo show? El número 11 Este cada espagueti tiene el número 11 El grosor Bueno, un enlace es este que no lo habéis probado Qué rico se ve esto Yo me traje el queso Rita me critica, ¿no? ¿No se fanno esas cosas? No Pero los frutos de mar no se meten el queso Pero a mí me gusta tanto que le mette el queso Y tú te... ti... ti encazzi conmigo E buttar via el sapore del mare con el queso E' roba de tierra el queso Ok, lascio stare el queso Bravo Mmm, qué bueno Rita Ahora él se mete el queso y dice... Cosa mangia? Cosa, pulita Y tú como te encuentras después del camino de Santiago? Porque en el camino de Santiago dijiste que estás haciendo el camino para encontrarla a ti misma Bueno Pero ahora te has encontrado Bueno Y aún hay tantos que buscar Pero no, me ha hecho bien No, no, me ha dado más fuerza Una serenidad diversa No, no, me ha dado más miedo No, no, me ha dado más miedo Llegamos a un nuevo spot que nos encanta Y es que hemos pillado hoy la temporada baja en Italia Y se ve así la temporada baja Toda la playa para nosotros Gracias 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 Gracias